Cuando sientas que no hay nada más, que no queda nada por lo que luchar Pero a veces con mis ojos no necesitas nada más Sigue tu camino y yo te seguiré, vayas lo que vayas de estaré En tu casa para que quiera suerte y desatar a la muerte sin razón Este año nuevo muerto es mi suerte que no tiene perdido el corazón Las suertes en mi mano fueron tantos años vividos entre dos Cada vida se viene sin duda a decir lo mejor Y ahora miras en mi mente si pudo decir lo mejor Y ahora miras en mi mente si pudo decir lo mejor